Gracias. Y si estamos en esta situación ahora es porque a los grupos políticos no les interesan. Aquí estamos hablando de unas posturas que son lógicas, que hay que tomarlas, que están pensadas, desarrolladas, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Ese es el problema? ¿Qué están haciendo? Y por eso esto sigue y continúa. Y mientras esta gente, que al final son los que nos tienen que tomar las decisiones, la retirada de la constitucionalidad de los toros, si los políticos no lo deciden los demás, podemos seguir bailando. Son ellos los que tienen que decidir. Y en el Ayuntamiento de Santander es de vergüenza. Nosotros, particularmente Galgo 112, cuando supimos esto, os mandamos a vosotros un escrito. Estamos para ayudar. Queremos informarnos de vosotros, de esto, esto y esto relativo a esto. No hemos tenido respuesta de ninguna. Bueno, te lo puedo aclarar. Antonio... Perdóname, por favor. Lo hemos metido por sello municipal. Tampoco. Ahora te lo voy a explicar. Así, yo entiendo que hemos trabajado, con todo respeto, y estamos para ayudar más en este tema animal. Pero así vamos muy lentos. Entonces, los de siempre campan. Te voy a explicar por qué no contestamos. No sé si recordáis que Antonio Esconcejal no ha escrito... Sí, sí, pero te voy a explicar por qué no se te contesta. Antonio Esconcejal no ha escrito del Ayuntamiento de Santander. No tiene despacho. No le llegan los escritos. No tiene cuenta de correo electrónico municipal. Es decir, tu papel no nos ha llegado a nosotros. Por eso no te hemos contestado. ¿La cuenta de Antonio del Ayuntamiento no existe? ¿Se la quitaron? Esa es la calidad democrática del Ayuntamiento de Santander. Bueno, pues tienes artículos de prensa que luego te pasaré. Si quieres, luego te paso los artículos de prensa en los que se certifica eso. ¿Estáis así? Estamos así. Estamos así. Estamos así. Estamos así. Estamos así. Pero ahora no se tiene que dirigir a vosotros. Pues estamos así precisamente porque hacemos cosas como la que hemos venido a explicar hoy. No, no, no. No puede ser por eso. Sí. Pues sí. No lo ves. Sí, 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 sí. En los juzgaos. Está. Esto lo tienes que explicar más. Cuando quieras. Y la gente que está aquí, que nos conoce, ahí está también Manuel, hay gente aquí que nos conoce la trayectoria, sabe que está no más que denunciado. Incluso el famoso diario Montañés hizo un artículo exclusivo, una entrevista a Antonio, en el que se le veía en su puesto de trabajo la mesa de una cafetería. Pues entonces, el tema de las subvenciones no tenemos de nada. Antonio, si esto se resuelve, lo demás, habiendo esto, si de esta manera hecho, lo demás, automáticamente que ahora es para eso. Pues esta es la situación en la que estamos. Luego te vamos a facil... Que sí, hombre. Que es así. Te facilitamos un correo. Pues muy mucho, lo que tú quieras. Sí. Bueno, pero es que no estamos en un trabajo habitual. Es que es el Ayuntamiento de Santander. Es que el Ayuntamiento de Santander funciona así. Ya, pero es que eso es lo que hace el PP en el Ayuntamiento de Santander. Y eso es lo que la gente, pues mucha gente que está en esta ciudad, que sigue un poquito nuestra trayectoria, sabe perfectamente que es la situación en la que nos encontramos. Pues nos tenemos que juntar... Sin dinero, sin recursos económicos, más que... Ya siento que esto parece publicidad. No tenemos los recursos económicos más que lo que Antonio, que hace poco se oyó, que estábamos peleándonos por el reparto de las comisiones. El único ingreso económico que tiene el partido es el dinero que dona el concejal de las comisiones. Con eso hacemos todo. Por eso hace poco en Facebook pedíamos ayuda para las demandas judiciales. Y una de ellas es esta. Que espero que el movimiento animalista nos ayude a acabar con los toros en Santander. Porque esto no es gratis. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Cuando quieras, tenemos una reunión y lo ponemos encima de la mesa. Pues así estamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video